Voy a jugarme un albur Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya Y a qué vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia ¿Por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Mi modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Y estoy regando el rosal Para cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de caballo El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta moneda Y a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia ¿Por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Desde el momento en que mis ojos A los tuyos se fijaron En el momento se embriagaron Con las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte Nos separa de este amor Amame, no seas ingrado Compadécete de mí Mira que yo soy la joven Que para amarte nací Por el hilo de un cabello Se pasean dos aerolintos Ay que tus miradas tan bellas Me dabas con tus ojitos Ay que tus miradas tan bellas Les quisiera reclatar En un palacio de flores Con pilares de cristal En lo más hondo de mi alma Voy a formarte un decoro Para pesar tus amores En una balanza de oro Eres precioso y bonito No eres alto, no eres bajo Para ser ángel del cielo Las alas se hicieron falta En el cielo van volando Les quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas Pues será mi porvenir Te fuiste de mi lado Y me amargaste la vida Tomando nuevos senderos Mas no te importó mi vida Y me dejaste sufriendo Y en mi pecho una onda herida Yo nunca pensé que tú Me fueras tan traicionero Que cambiarás mi cariño Por amores pasajeros No sabes que amor comprado Nunca puedes ser sincero Tú te fuiste por el mundo Buscando nuevos placeres Para entregar tu cariño A diferentes mujeres Y hoy me dices que vuelve Lo siento, ya no se puede Yo me aguanté como hembra Si le sobra corazón Porque tú me abandonaste Sin tenerme compasión Gracias a Dios que me ha dado Este noble corazón Yo ya no quiero que vuelva Ya mi amor se ha terminado Porque el vino y las mujeres Me apartaron de mi lado Es mejor que no regreses Mi corazón te ha olvidado Música ¿A quién estarán mirando Los negros ojos que me miraban ¿De quién, de quién, de quién son ahora? Esas miradas que me robaron la calma ¿Con quién, con quién me engañan? Esos ojitos que son dueños de mi amor ¿Con quién, de quién, de quién, de quién, de quién estarán malo? ¿Con quién, de quién, de quién estarán mejor? Sabe Dios y volverán Ojitos negros tan traicioneros ¿Con quién me estará olvidando? El que es tu ingrato que yo más quiero ¿A quién estará besando? Con esos labios que me mintieron ¿A dónde, a dónde están? ¿Con quién, con quién se fueron? Sabe Dios y volverán Ojitos negros traicioneros ¿A dónde, a dónde están? ¿Con quién, con quién me engañan? Sabe Dios y volverán Ojitos negros tan traicioneros A la humildad de las blancas Te vuelvas cruzando el cielo Si encuentras a mi adorado Te dices cuánto lo quiero Te dices que tengo miedo Que mis amores van a olvidar Te dices que tengo miedo Que mis amores van a olvidar Te cuentas de mis tristezas Y miras que está llorando Con tu piquito lo besas y ahí le dejas mi corazón Con tu piquito lo besas y ahí le dejas mi corazón Y si llegaras cansada Paras en su ventana Le dices muy despacito Que en tu piquito le mando mi alma Le dices muy despacito Que en tu piquito le mando mi alma Palomita, ¿quién pudiera? Como tú volar muy alto No te olvides, no te olvides Que me dejas Esperando su recado Cuéntas de mis tristezas Si miras que está llorando Con tu piquito lo besas y ahí le dejas mi corazón Con tu piquito lo besas y ahí le dejas mi corazón Y si llegaras cansada Paras en su ventana Le dices muy despacito Que en tu piquito le mando mi alma Le dices muy despacito Que en tu piquito le mando mi alma Palomita, ¿quién pudiera? Como tú volar muy alto No te olvides, no te olvides Que me dejas Esperando su recado Oh, 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 oh Del 85 Mes de septiembre pasaba Solo esperaba dinero Por la carga que entregara Sin saber que ya el destino Una celda me marcaba Una celda me marcaba Lo único que nos esbozaron Su triunfo ya celebraba Dos, tres al suelo tirados Dos, tres al suelo tirados Y ellos la mano se daban De nosotros se reían Y al traidor felicitaba Piense bien mis amigos Los que mueven contrabando Cuando uno se encuentra libre Dinero va ambicionando Pero al estar entre rejas Los planes salen sobrando Mi madrecita lloraba Cuando yo me despedía Cuando yo me despedía A ella nunca le gustó El negocio que yo hacía Pero entre muchas promesas Yo siempre la convencía En la prisión de San Pedro Como se escuchan clamores Donde hay tanto prisionero Lamentando sus errores Y no culpan a los narcos Sino a esos dedos traidores Adiós mi madre querida De todos ya me despido Aquí vivo entre cadenas En los Estados Unidos Voy a cumplir mi sentencia Por no haberte obedecido Vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay que amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía Yo no sabía que tú Me hubieras abandonado Yo no sabía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Un sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay que amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía que tú Me hubieras abandonado Yo no sabía que tú Yo no sabía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay que amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Murió pidiendo que la enterraran Bajo las sombras de las olivas Y que su tumba la cultivaran Con madres selvas y siempre vivas Y que su tumba la cultivaran Con madres selvas y siempre vivas Pasó aquel año, siguió mi cuida Yo cultivaba todas las flores Pero esta planta estaba marchita Con la esperanza de mis amores Pero esa planta estaba marchita Con la esperanza de mis amores Música Música ¡Gracias por ver! Cuando le hablaba de mis amores me dijo un día quiero que vuelvas Mando llamarme para decirme que si florecen las madres selvas Mando llamarme para decirme que si florecen las madres selvas Mando llamarme cuando moría aquella niña belleza y flor Mando llamarme para decirme hablo y me quedo con gran dolor Mando llamarme para decirme hablo y me quedo con gran dolor Nadie ha ocupado tu lugar dentro de mi Nadie ha cambiado mi manera de sentir Nadie como tú lloró mis penas hasta el fin Nadie, nadie, nadie como tú Nadie ha perdonado mis errores sin rencor Nadie ha curado mis heridas como tú Nadie ha sabido hacerme suya como tú Porque como tú no hay dos Pensar que por orgullo te perdí ha sido mi dolor Saber que tú has logrado ser feliz me amarga el corazón Sigo siendo fiel a tu recuerdo aunque no estés Pienso que algún día volverás a mí otra vez Por eso en esta casa habré un lugar para tu amor Aunque tardes años en volver Saber que por orgullo te perdí ha sido mi dolor Saber que tú has logrado ser feliz me amarga el corazón Sigo siendo fiel a tu recuerdo aunque no estés Pienso que algún día volverás a mí otra vez Por eso en esta casa habrá un lugar para tu amor Aunque tardes años en volver Siento un regocijo en lo más profundo Solo al recordar que a mi pecho se abre Este día dichoso en el que todo el mundo No me quiera canta en el amor de madre Ni al despertarte si es que estás dormida Cantando a tus puertas con mucho cariño Vine a saludarte oh madre querida Y hacerte un recuerdo de cuando era niña Yo sé que te debo el ser quien me has dado Eres en el mundo la prenda que adoro Jamás en tu vida me has abandonado Para mí eres madre mi único tesoro Eres bendecida por la providencia Cuando yo era niña me arrullé en tus brazos Y me deliraste con tanta paciencia Y me enseñaste a dar mis primeros pasos Madrecita santa yo quiero pagarte Todo el sacrificio que por mi amor de madre Todo el sacrificio que por mi has tenido Viviendo contigo y estando a tu lado Y nunca en la vida echarte al olvido Yo sé que te debo el ser quien me has dado Eres en el mundo la prenda que adoro Jamás en tu vida me has abandonado Para mí eres madre mi único tesoro No, 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 no Gracias por ver el video